TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde del municipio de Tensa, John Alensatner López Mendoza, dentro de su plan de gobierno, ha llevado desarrollo y progreso a la comunidad de la parte rural, con el mantenimiento de vías, placahuellas, servicio de veterinaria para productores ganaderos y la recuperación del 80% de sus vías terciarias. También realizan brigadas de salud con la detección temprana de enfermedades de alta complejidad. Encontramos el plan bloque para el mejoramiento de vivienda. Trabajo por el ancianato, mejorando la calidad de vida de los adultos mayores. La visión de López Mendoza llega hasta los más pequeños, con el mejoramiento de las instituciones educativas, trabajo por los más necesitados, la mujer, la niñez y, sobre todo, la protección a la familia. Así, el alcalde del municipio de Tensa, John Alexander López Mendoza, realiza una gestión loable en pro de su comunidad. Pues hemos avanzado en todos los sectores en este año y medio de gestión. Les puedo decir lo más importante, por ejemplo, en vías, mi municipio tenía tres placahuellas en toda la historia. A la fecha llevamos diez placahuellas hechas con la comunidad a punta de mandatos y pues administrando los recursos por administración de la mejor manera para que nos alcancen más los recursos. Hemos hecho el mantenimiento completo de las vías terciarias del municipio, gracias a la maquinaria de la gobernación de Boyacá. Hemos ya intervenido andenes y vías urbanas en el casco urbano del municipio. Eso es lo más importante con relación a las vías. En la parte social hemos aumentado todos los programas que venían de periodos anteriores en más del 40%. Por ejemplo, los mercados de asistencia para el adulto mayor lo hemos aumentado en un 40%, llegando ya a 150 familias mensualmente con ese subsidio. El tema infantil, hemos ya tenido el inicio del jardín infantil. Todo el tema social con relación al ancianato, hemos invertido más de 300 millones en el ancianato para su atención a la tercera edad, con toda la aplicación de estos recursos de la estampilla del adulto mayor a cada una de las escuelas. Hemos hecho salones comunales, estamos en construcción de un coliseo, un centro de integración ciudadana. Pues son muchas cosas en este año y medio que de verdad hemos podido avanzar, se me escaparán muchas, pero gracias a Dios la gente está contenta, nos ha rendido mucho y pues la idea es que nos siga acompañando la suerte y pues el trabajo de todos los días de nosotros por medio de la comunidad para seguir llegándole obras a toda la gente que es lo que necesita. Los recursos de un municipio pequeño así como Tensa pues no son muchos, pero administrándolos bien pues sí nos alcanza para algo y lo más importante es gestionar recursos. He contado con el acompañamiento de nuestro gobernador, he contado también con el acompañamiento de algunos ministerios, pues no tanto como quisiéramos porque estamos en época de vacas flacas como decimos, pero sí se han visto cosas y nos ha ido bien gracias a Dios y pues la idea es llevar muchísimas más cosas. Se vienen unos parques, se vienen vías urbanas, se viene el mejoramiento de la vida principal, un pavimento del municipio hacia Guatec, hacia Garagoa, perdón, parte acá también de la gobernación y en general pues muchas más obras que van a beneficiar a toda nuestra comunidad. Ah, se me ha olvidado algo muy importante, en el sector vivienda llevamos más de 150 mejoramientos de viviendas entre baños, piezas, cocinas y casas completas. En este momento estamos también en el local departamental rendiendo cuentas y pues esperamos hoy aprobación para llegar con 80 casas más para todos nuestros paisanos, para mejorarles sus condiciones de habitabilidad. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.